Mucha alegría ha iniciado ya la fiesta en la ciudad de la entrada Copán. En medio de un derroche de belleza y emociones, se ha elegido a la reina de la feria y reina de las Alsacias. De seis señoritas, se han elegido a las dos más bellas representantes de la belleza de la entrada Copán. Esta es la primera actividad de la feria, la elección, con ella arrancamos. Luego se viene el inicio de la feria el viernes 13 de julio, ya con todas las actividades en pleno. El mensaje a la población hondureña, Renato. Invitamos a toda la población hondureña que venga a la entrada Copán, que nos visite y que se lleve un buen sabor de boca. Eso es un saludo muy especial, hable como hable. Es a nivel nacional que se ve en cada rincón de nuestra Honduras y aquí en Copán, pues es un canal muy visto y a esta población que sigamos apoyándolo fuertemente. Muy alegre, las jovencitas han asegurado que se esforzaron mucho para lograr su objetivo y que así inicia una de las ferias más bonitas y esperadas en el occidente del país. Buenas noches, primeramente quiero darle gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a todas esas personas bellas que me apoyaron. Gracias a la empresa Cable Color por darme la oportunidad de poder ser una gran persona para este evento. También quiero darle las gracias a mis padres que se han podido lograr. Créanme que me siento tan feliz, me siento muy orgullosa de poder representar a mi pueblo. Los representaré muy dignamente. Me siento muy satisfecha, muy alegre. Y la verdad, todas éramos hermosas. Nunca creí que yo fuera a ganar, porque había competencias. Y mi mayor competencia era yo misma igual. Que los invito a todos a mi coronación, los espero. Sus antecesoras, quienes entregarán la corona y el cetro en los próximos días, aseguran que ha sido un honor representar durante todo un año a esta ciudad comercial y en desarrollo, la entrada Copán. Pues me he divertido mucho como reina, ¿verdad? Yo sé que ser reina no implica tener una corona, sino que también me he decidido a apoyar a muchas personas. Este año yo me proyecté como reina de las Alsacias, ayudé a la entrada Copán con lo poco que pude, ayudé. Me siento a lo máximo. Y le doy gracias a Dios porque por él fui reina de la feria. Y es así en medio de pasarelas que inició la fiesta de la feria tradicional de las Alsacias en la entrada Copán. Desde la entrada Copán, con el apoyo de Gerson Guzmán y Eric Cruz, yo soy Santiago López Parable Como Habla. El referente de las noticias en Honduras. I can't go living my life without you.